hola a todos nuevamente en este vídeo quiero analizar pequeños detalles que hay en cambios de base donde las bases están relacionadas cuando una es potencial a la otra veremos que es mucho más sencillo hacer esos cambios de base de lo que nos imaginamos entonces vamos a nuestra pizarra entonces quiero hacer inicialmente pues una pequeña comparación miremos por ejemplo cómo es un conteo para colocar aquí en base 2 y voy a colocar acá por ejemplo la base 4 vemos que 4 es una potencia de 2 entonces aquí es donde empiezan a aparecer cosas interesantes comenzamos a contar 0 1 en nuestro sistema base 2 también llamado binario pues solamente tenemos dos símbolos para representar cantidades el 0 y el 1 una vez se acaba esta pues simplemente ponemos acá 0 y avanzamos en la siguiente cifra de el número 3 tendríamos el 1 0 luego el 1 1 luego se acabaron las dos así que pongo 0 0 y avanzó en la siguiente cifra y seguimos entonces 1 0 1 1 1 0 vemos que se acabó este avanzamos en la siguiente 1 1 1 se acabaron las tres cifras entonces podemos colocar 0 0 0 y avanzamos en la cuarta cifra cuarta cifra de este número seguiríamos entonces con 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 y bueno se nos acaba el tablero así que eso sería perfectamente un conteo en binario los números 0 1 2 3 hasta el número 11 bien hagamos ese mismo conteo en base 4 como será este conteo en base 4 sería simplemente 0 1 2 3 hasta acá hemos agotado los dígitos que disponemos en base 4 tenemos 0 1 2 y 3 en este punto pasa nuevamente que se nos acabó la cifra entonces tenemos que poner un 0 y avanzamos en el siguiente dígito de este conteo entonces tenemos ya un 1 en esta parte seguimos avanzando este 1 se mantiene acá aparece el 1 este 1 se mantiene aquí aparece el 2 este 1 se mantiene aquí aparece el 3 se nos vuelve a agotar esta esta cifra y entonces tenemos que acudir otra vez a poner un 0 e incrementar esta de acá la siguiente sería 2 1 2 2 y 2 3 ok bien entonces si miramos esta tabla pues bueno dirán ustedes no hay nada extraño tenemos simplemente conteos en dos bases diferentes quiero que nos concentremos en ciertos puntos que son interesantes hice aquí unas pequeñas particiones para que nos diéramos cuenta de que puede estar pasando voy a resaltar ciertos resultados fíjense que en este punto los dos sistemas hicieron un avance en la cantidad de cifras que requieren es decir este aquí avanzó a 1 mientras que este también tuvo que avanzar aquí a 1 listo si miramos si seguimos resaltando esa cifra que ahí avanzó entonces vamos a poner esto en azul también vamos a poner esto en azul y vamos a poner esto en azul para que? para mostrarles básicamente para mostrarles básicamente que si ustedes se fijan en los dígitos que quedaron en negro si los dígitos que están en negro siempre mantienen la misma estructura puedo completar aquí con ceros a la izquierda para que ustedes vean eso más fácil si ustedes miran los dígitos acá es 0 0 0 1 1 0 1 1 y acá se repite el patrón y aquí se repite el patrón si miramos aquí en base 4 también tenemos un patrón en esta parte que quedó en negro es decir tenemos 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 listo? si miramos los azules van por el mismo camino yo puedo complementar esto aquí con ceros a la izquierda eso no va a afectar el resultado un cero a la izquierda en cualquier base sigue siendo lo que es un cero a la izquierda entonces aquí vemos que acá hay ceros en todo este bloque acá hay unos en todo este bloque acá hay dos acá vemos 0 1 y si nos concentramos en esta parte azul diríamos que este 1 0 en base 2 también es un 2 entonces aquí quiero llegar cuál es el patrón que se repite en toda esta conversión es simple si yo tengo un número en base 2 y quiero convertirlo a base 4 yo podría agrupar de a dos dígitos binarios podría agrupar de a dos dígitos y cada uno de estos dos dígitos aquí en este caso por ejemplo tendría 4 entonces diría hago este grupo de dos este grupo de dos y cada grupo individualmente lo convierto a base 4 me explico el 1 1 el 1 1 equivale al 3 en base 4 entonces pongo el 3 y el 1 0 el 1 0 corresponde al 2 así que simplemente aquí coloco el 2 ¿listo? y no tendría técnicamente que hacer un cambio por ejemplo si me dieran el problema así originalmente sin haber hecho este conteo nos deberían un número en binario por ejemplo y nos dicen paselo a base 4 ¿qué haríamos con los métodos que hemos visto? simplemente convertir esto a base 10 y de base 10 pasar a base 4 si nos damos cuenta aquí el cambio es prácticamente directo si conocemos esta conversión estos primeros cuatro números ya tenemos la conversión simplemente es hacer la transcripción agrupando en grupos de dos ¿listo? una aclaración esta técnica únicamente es válida cuando las potencias están relacionadas o sea cuando decimos que 4 es por ejemplo potencia de 2 ¿listo? no sirve si las bases son múltiples o son diferentes simplemente si decimos que queremos pasar estos números binarios a base 5 a base 10 a base 16 o a cualquier otra bueno a base 16 o a cualquier otra base que no sea potencia de 2 pues no aplicaría este método entonces por ejemplo base 8 sería otra base que nos permitiría aplicar este método por ejemplo si tenemos el conteo en base 8 tendríamos aquí el 0 aquí el 1 aquí el 2 el 3 aquí el 4 el 5 el 6 y el 7 ¿listo? como seguimos el base 8 no tiene el número 8 pues el dígito 8 entonces acá ponemos un 0 acá ponemos un 1 entonces seguiríamos el conteo 1 1 1 2 y 1 3 ¿cuál es la relación en este caso? ojo que base 8 no es potencia de 4 así que entre estos dos no aplica base 8 si es potencia de 3 entonces en este caso vemos que esa similitud que buscábamos entre estas dos bases se encuentra ahora es en este punto o sea acá en esta división no pasa nada realmente y no hay nada interesante pero este 1 de acá si es interesante porque aquí aparece una cifra extra al mismo tiempo que en la base 2 aparece una cifra extra que sería aquí la cuarta cifra ¿listo? entonces ¿cuál es el patrón en este caso que tenemos base 8 y base 2? el patrón sería simplemente que si yo quiero convertir un número base 2 a base 8 tendría que tomar grupos de 3 dígitos binarios y ese grupito individualmente podría yo convertirlo a base 8 tomemos un ejemplo este de aquí es el número 10 en decimal en binarios se escribe 1 0 1 0 si voy a convertirlo a base 8 ¿qué tendría que hacer? tomo el 0 1 0 lo busco aquí en esta tabla y digo el 0 1 0 es el número 2 así que este 0 1 0 sobre esta conversión aporta este 2 y este 1 pues también es un 1 acá entonces simplemente me queda el 1 la conversión de base 2 a base 8 también se puede hacer directamente diferencias entre las que hemos visto en base 4 solamente a grupos de 2 en base 8 a grupos de 3 ¿por qué? pues fácil porque 8 es 2 a la 3 4 es 2 a la 2 es decir el exponente con el cual expreso esas bases resultantes en función de la potencia de esta base original entonces me representa el número de bits que estoy tomando digamos el número de bits que tengo que agrupar para poder generar los números de las otras bases si tuviera por ejemplo base 16 entonces 16 es 2 a la 4 4 dígitos binarios son los que tengo que tomar para generar un dígito de la base hexadecimal ¿listo? entonces esto es en extremo útil es muy útil de hecho justifica todo este estudio que hemos hecho principalmente lo que es el sistema octal y el sistema hexadecimal el sistema octal es el sistema base 8 ¿por qué? porque si uno va a expresar un número binario por ejemplo un número binario de 32 bits pues si tú puedes coger y expresar esos 32 bits con mucha paciencia describirlos decirlos dictarlos pasarlos por teléfono como quieran esos 32 bits los pueden pasar perfectamente pero sería mucho más fácil si por ejemplo pasáramos ese número a hexadecimal o a base 8 donde su representación es mucho más corta ¿sí? y entonces sería mucho más humano pasar esa cantidad reducida de dígitos que pasar los 32 dígitos binarios ¿listo? entonces tenemos aquí por ahora en el próximo vídeo haremos un ejercicio